Sé muy bien que soy un amigo más Que entre el montón, que solo soy un fan De corazón, que no te para de soñar cada día más Pero sé también que entre la multitud Alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel Para reconocer el amor vacío Yo necesito de ti como el aire Nadie te puede creer tanto así Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Dame una señal Un minuto para conversar Dame tú solo una oportunidad Para poderte enamorar cada día más Pero sé también que entre la multitud Alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel Para reconocer la luz sobre mi piel Para reconocer el amor vacío Yo necesito de ti como el aire Nadie te puede creer Nadie te puede creer tanto así Un poco de tu amor vacío Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor es lo que pido Gracias.